Buenas tardes, aquí con mis hermanos, jalándonos unas palizas aquí Venga, vamos Porque se tiene que ir, ¿no? Sí, sí, sí Venga, vamos a jugar Para que se vaya calentito Para que se vaya calentito ¿No te parás a elegir tú? No, hombre El otro día hubo partido Te digo que te metí Oye, ¿podemos jugar una liga tú siendo rival mío? No, pero vamos a buscar No, no, espera, espera Oficina ¿Qué es lo siguiente en La Liga? Los líderes de Liga, Real Madrid, viajan a la 12ª Real Sociedad. En la 3ª, Valencia, hostia la 11ª, Almería. La 4ª, Español, visitan la 18ª, Málaga. ¿Verdad? Ah, no. ¿Así no? Sí. Pues vamos. ¿Y así vas jugando tu Liga y yo solo voy siendo tu rival? Claro. Ah, vale, vale. Yo soy siempre báfaro, a la madrina. No, coño, también. Bueno, se puede ganar, que he ganado. Sí. No, coño. No, siempre... Joder. No, pero estoy en un modo leyenda. ¿Aquí? No, no. Pues... Bueno, ganando 4-0, dale. Es Halloween. Porque ya le he cogido los tlantillos, tío. Alón, con Alan Smith y la Cometry Box. Alan. Yo soy medio marionilla, ¿no? ¿Qué? 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 No, 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 pero, coño. Hasta aquí. Hasta aquí. Pues si no, es un cacao. No, 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 no. No, 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 no. El 4-0 que me metieron en esta gente. En la roveta, eh. ¿Qué? ¿Qué? Callate, no. Anda ya. ¿Qué? ¿Otra tarjeta? ¿Qué tarjetero el tío? Dos tarjetas en dos minutos. Es que... Es que increíble. Sí, sí, sí. Callate. 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 No, no, me está costando ganarte, eh. No. No, 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 no. No, no, no. Si estamos en la noeta Otra vez ¿Qué? Ya coño Qué agresivo está jugando Qué agresivo que dice Qué escándalo Venga Al Barça Por decir Cosa Cristiano Se están jugando los tres puntos A ver si lo cumple Igual es maní Si le dice algo Se ha quedado con 10 Callo Gol Si señor Y con 10 Tomo borracho No No Pero Me está dando problemas Tomo ¡Gracias! ¡Gracias! Me está costando su honor y gratis más ganaste, ¿eh? Y te voy a 1-0 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está gostando un buen! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Viva adentro! ¡Viva! Dios No, no, no ¡Ahhh! ¡Qué signo! ¡Ahhh! ¡No la convierte, no la encarga! 5 minutos de descuento eso es el luná que tiene este juego no es paradoncias que menos canqueta y peligro y Me cago, se ha salvado el gol de la jornada, que tiro, vela, me está costando mucho ganar Me ponen a mis manos aquí, ahora sí, que pone sentenciar, gol, sentencia Cristiano, sentencia Cristiano, el 2-0 y con 10 Sí, sí, la oportunidad de velar en el centro de aquí El 2-0 y con 10 Penalti, yo no doy penalti Puede marcar aquí Ronaldo Yo creo, no sé Allá va Ronaldo El penalti, mira Eso es lo que no me gusta Cristiano, gol El tercero Por lazo 3, Leal 0 Y con 10, eh, y con 10, 3, 0 y con 10 Pero maldito, no hay una conca Espectacular Ah, se quedó sin fuelle Quería pasar, pero Fuera Voy a hacer un cambillo No hay una conca, no hay una conca No hay una conca, no hay una conca Ahí está Eh, no se estorbe No se estorbe No hay una conca, no hay una conca Si usted no quiere más Vamos a la conca ahí No hay una conca 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 Fuera 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 que bueno mi cintura eso falta que bonito salvo Pepe que te lo hago arriba nada nada se lesionó uno ahí pero ya va a terminar ojo ojo ahí que va Cristiano la Garland no he podido ir a salir final 3-0 vamos a comer la primera tarjeta pero la tarjeta de Benzema Dios que bueno eso de tarjeta esa fue la primera aquí Pepe corta bien esta tarjeta la segunda no sé si va a recurrir en Madrid va a recurrir seguramente seguramente recurra sí y aquí el gol gol de Cristiano uno de los tres primero y aquí el tiro vaya estirada de este quien es Luli y aquí Casillas en el primer tiempo con 1-0 en el marcador con 1-0 tuviste dos oportunidades de marcar y Casillas mirando la defensa me caen sus muertos y aquí y aquí apto seguido el gol de Cristiano al minuto el segundo y aquí el penalti marcado penalti penalti está guapo las cinemáticas del salto de los agarres de los piques hay piques venga vamos a cortar ¿quita el mando? sí quita el mando